Hola, soy Florencia Sosa, periodista e investigadora de IndustriaMusicalArgentina.com. Te doy la bienvenida al podcast Diálogos con Productores y Productoras Musicales. En el último episodio de la primera temporada, conversamos con Fabián Tuiti González, músico, productor, mixer y melómano argentino. Tuiti es considerado uno de los precursores latinos en el uso del MIDI y su integración a los shows en vivo. Fue tecladista y productor musical en Soda Estéreo. Trabajó con grandes artistas nacionales como Gustavo Cerati, Fito Paez, Celeste Carballo, Luis Alberto Espineta, Viudas e Hijas de Rock'n'Roll, Fabián Agantilo, Liliana Herrero, Bersuit Bergarabart, Iliakuraki Andevalderramas y Lisandro Aristimuño, entre muchos otros. En 2013 fundó Tuitin Records, su propio sello digital. Diez años después, en 2023, celebró sus 40 años de trayectoria en la industria de la música, con el lanzamiento de su primer disco solista, Tuitin Club. Para conocer más sobre su desarrollo personal y profesional, te invito a escuchar esta entrevista. Creo que podríamos empezar tranquilamente con una visión tuya sobre tu presente. ¿Cómo te ves hoy? Me veo en un punto donde puedo convivir justamente con el pasado, con el presente y con el futuro también. Es una cosa muy difícil de balancear y creo que lo estoy logrando después de mucho tiempo. Estoy como muy conforme con lo que hice, con lo que estoy haciendo. Uno siempre aspira más, pero tampoco es que estoy decepcionado. Y el futuro, a nivel creativo, yo lo veo súper luminoso. Después, la vida real, lo que es la extra música, lo que yo le digo, la vida de civil, la vida complicada a todo nivel, sobre todo en nuestro país, un poco globalmente, pero en nuestro país, en el futuro, lo veo un poco más gris que blanco. Tampoco lo veo negro, ¿eh? Sí. Pero así todo, me parece como que estamos también en un momento musical de Argentina espectacular. Yo camino a Latinoamérica bastante y puedo comparar con otras escenas y otros países y la cantidad de música que hay en Argentina y la variedad y la calidad es mucho más grande que en cualquier otro país de Latinoamérica. Nosotros, cuando acá no nos damos cuenta porque nos miramos para adentro y siempre comparamos para adentro, pero no es porque lo diga yo, me lo dicen mis colegas cuando viajó a Colombia, cuando viajó a México. Volvimos a estar en el pedestal que habíamos perdido como una década, volvimos a estar. ¿En comparación con qué década? Y entre el 2000, te diría que entre el 2000 y 2010, 2015, estaba un poco dormida la cosa. Era música muy local, estaba todo muy centralizado con el rock barrial, fines de los 90, porque coincide también con la separación de Soda. Empieza todo con una cosa más, puertas adentro, con cromañón. Se hace mucha música que es muy local y que estéticamente, hasta que llega lo urbano, se queda atrás del mundo, ¿no? Y llega lo urbano y lo refresca y hoy estamos adelante del mundo. Cuando te referís a lo local, ¿es esto de que solo se consume acá? Sí, que solo se consume acá. Bien. El rock. Y no llega, digamos, o sea, aún no llegó. Nadie sabe quién es el indio solario en México, no tiene ni idea. En Colombia tampoco, en Perú hay uno que otro. ¿Entendés? ¿Y qué vendrían a ser como fenómenos, digamos? Son fenómenos locales, son íconos locales, es una cultura, nosotros como Brasil, ¿viste? Brasil también tiene una cultura musical, es un continente en sí, que la música local es súper poderosa y no sale de Brasil. Mismo Estados Unidos, la música country del centro de Estados Unidos, hay artistas que no tenemos idea quiénes son acá y allá son artistas de millones y millones y millones de personas. Un Gar Brooks, ¿vos sabés quién es Gar Brooks? No. Es un artista country que vendió más que los Beatles, 64 millones de discos. No salió de Texas, como la mona. Claro. No sale de Córdoba y no le importa. O sea, es muy fuerte, son reyes en sus reinos, no quieren el mundo. Quieren ser reyes en su micromundo y les funciona así. No todo el mundo tiene que ser Taylor Swift y conquistar todo el planeta. Esa es una forma de ser artista. No es la única, no es la única meta. Hay miles de metas. Hablabas de riqueza recién. ¿A qué te referís con eso? Riqueza cultural, ¿no? Hay una... Nosotros tenemos un Charlie García que es la envidia de toda Latinoamérica. Me lo dicen... De nuevo, los españoles te lo dicen los mexicanos. No hay un igual. Sí. No hay otro Cerati. Por eso, por ejemplo, Gustavo es el... Para mí, Cerati es para el rock en español lo que es Gardel para el tango. Vos hablás de tango y la primera palabra, Gardel o Piazzolla, ¿no? Y bueno, con el rock en español en Latinoamérica es Cerati. Así de corta. No hay un segundo, no hay un Indio Solari que... No es esa cosa bien argentina, bipolar, ¿viste? Sí, sí. Cerati, el Indio, K, Antica, Perón, Antiperón, River, Boca... Todo es dos. Esa grieta, decís. No, no es una grieta. Todo está partido en A y B. No hay ni C. No hay un B para ser Latinoamérica. Ni de cerca. Es el tipo más popular para muchísimas generaciones. Cualquier persona en Latinoamérica tiene más de 20 años, ¿saben quién fue Cerati? Más de 25. Y eso lo ves cuando viajas, por ejemplo, te lo dicen mucho. Me encuentro, me sigo hoy en día encontrando con músicos que me dicen, yo empecé a tocar la guitarra por Soda Stereo. Pero por todos lados, pero a rolete. No le damos, no tenemos idea de esas cosas, pero Gustavo fue súper importante fuera argentino. Súper, más que acá. Por eso que te digo, porque no había una contraparte, no había. Acá lo naturalizamos, tenemos millones de opciones, tenemos un Charlie García, tenemos un Espineta. Tenemos una cantidad de ídolos infernales. ¿Qué otros países no lo tienen? Tienen dos, tres contados con la deuda en mano y que no son el equivalente ni de cerca. Pero no lo digo yo, me lo dicen los tipos de esos países. Me imagino que sí, porque además te ven y debe ser uno de los temas. Sí, es uno de los temas y también yo me ocupo también de mostrar música nueva. Yo tengo un playlist en Spotify que se llama Música Argentina, esa que nos gusta mostrar. Y lo tengo un poco para eso, para cuando me encuentro con un peruano o un colombiano. Y lo actualizo todos los viernes. Tienen 1500 seguidores, hay como 400 canciones de artistas que tienen menos de 35 años y menos de 5 años de carrera. Todo nuevo. ¿Menos de 5 años de carrera? Sí, sí. Está lleno. ¿Y por qué esa selección ahí? Porque me parece fresh. Si no, siempre hablamos de los mismos tres gatos locos. Siempre hablamos de Ciro, siempre hablamos de Dividido. Todo siglo XX. Toda gente que tiene canas y que está más cerca de mi edad que la gente que va a los shows. No hay música nueva para tirar para arriba. Y también te genera un problema eso. Se suben 125.000 canciones por día a Spotify. Eso genera un problemón. Problemón. De los cuales el 80% no llega a mil escuchas. Entonces, es como polución. Esa famosa democratización digital tiene un efecto negativo, que es la sobreoferta. Y eso hace que todo el mundo cobre menos, porque las plataformas recaudan X plata, que es más o menos fija. No cambia a medida que se suben las canciones. Bueno, pagás más si hay más canciones. Pagás la misma plata todos los meses. Entonces recaudan más o menos todos los meses, un poco más, un poco menos. Pero la torta la tienen que repartir cada vez en pedacitos, en porciones más chiquitas, porque hay más canciones para dividir. Por eso ahora, por ejemplo, van a decir, bueno, si no llegaste a tal número, no vas a cobrar, va a haber un poco de filtro. Y es lógico que pase eso. Tarde el temprano va a pasar. Y va a haber filtros más altos en el futuro. ¿Crees que tu playlist es una forma de hacer ese filtro también? Es una curaduría. Yo creo más que nunca, como la música es gratis, si no querés que el algoritmo haga lo que quiera con vos, tenés que tener cuentas pagas y escuchar y poner me gusta mucho para educar al algoritmo. Hay dos formas. O educás al algoritmo para escuchar música que a vos te gusta nada más, no la que quiere Spotify. O seguís a curadores que hacen ese trabajo por vos, que tienen un gusto parecido y que te van a mostrar cosas nuevas que no conocías todo el tiempo. No hay otra forma de escuchar buena música. Vos escuchás todo lo que te gusta, le tenés que poner like, like, like. Todos los artistas que te gustan, le tenés que poner like. Todas las canciones que te gustan, le tenés que poner like. Esa es la primera educación del algoritmo. Si no, te va a pagar. Nada de free, pagá. Si no, no te quejes. No quiero escuchar músicos que se quejan por lo poco que pagan y no pagan un peso por escuchar música. No quiero saber de esa gente. Parece una apocresía. Yo pago Spotify, Apple, Tidal, SoundCloud, Bandcamp. Cinco cosas pago. ¿Y escuchás en las cinco? Las uso en algún momento. Claro. Para alguna cosa o para otra. Y tengo un sello aparte. Es como que tengo que revisar qué pasa con mis artistas en cada plataforma. Amazon, Deezer. Hay un montón. Es un laburazo. Sí, sí. Seguir en todas. Todas tienen Spotify for Artists, Apple for Artists, Deezer for Artists. Todas tenés que darle bola. Es una cantidad de tiempo impresionante. Sí. Bueno, hay empleos. Sí. Puestos, digamos, de trabajo destinados a estas tareas puntualmente. ¿Crees? Por lo que veo estás metido, ¿no? Ya en esto. ¿Crees que hay una forma alterna, quizás, hoy, para distribuir la música? ¿A qué le llamas distribuir la música? Bueno, en realidad, más que para distribuir, para la instancia de consumo, para que pueda llegar a la gente. Porque hoy por hoy parece que son, o sea, la vidriera son las plataformas. Y evidentemente vos mencionamos cinco, siete plataformas recién. Tenés que estar en todas, porque te obliga a tener que estar. ¿Crees que hay otra manera, digamos? No, yo creo que hay dos tipos de artistas. El que se lo toma como una cosa más de su vida y el que tiene una cosa más, te digo, casi como un hobby. O el que es un profesional y ya viene viviendo de eso. Yo lo tengo que partir ahí, porque esa mezcolanza que hace Spotify de tener aviones, que es mega industria. A un sello chico como yo, que somos dos tipos laburando todo el año. Y a un pibito que se sube los temas, un temita por mes a DistroKits y se cambia de nombre cada vez que lo sube. Son tres situaciones distintas y los tres estamos en el mismo negocio. En la misma disquería. Entonces, eso es un quilombo para mí. Es un quilombo. No sé cómo se va a solucionar, pero para mí es muy... Muy difícil, como las cosas están culturalmente, que el digital dé plata algún día. Para mí, o si la gente no se reeduca y empieza por pagar más, difícil. Y nosotros la tenemos mucho más difícil porque vivimos en Sudamérica y se cobra muchísimo menos. Te doy un ejemplo. Yo tengo un artista de jazz que se llama Leo Genovese. Pianista de jazz increíble. Toca con toda la creme de la creme del jazz mundial. Tipo con 50.000 escuchas, hace la misma plata que en 400.000 escuchas en Argentina a un artista argentino. ¿Entendiste? O sea, ocho veces yo para lograr la misma facturación con Amazon y Apple, que pagan muy bien. Y en Estados Unidos, muy bien, pagan, pagan. Sí. Pagan. Cuando lo trasladas a un artista en Buenos Aires, o es ocho veces menos de plata, o para equiparar esa plata tengo que tener ocho veces más de escuchas que las que tengo en Estados Unidos. ¿Entendés? Eso hago parte en contra. O sea, que el problema crees que puede estar puntualmente en Latinoamérica. Estás, ya es un problema, y que esté en Latinoamérica lo duplica, o lo octiplica. ¿Entendés? Te hace cobrar mucho más menos, o sea, es más grave el problema aún. Es casi imposible, es utópico. Cada vez que suele surgir en alguna charla esto de, bueno, tenemos este problema, a mí me surge la pregunta de que si hay algún tipo de organización al respecto. ¿Organización? Claro, porque las quejas están. Ah, claro que hay organización. Yo soy parte de ASEAR, yo soy vicepresidente de la Asociación de Sellos Independientes de Argentina, que dependemos de WING, que es la Asociación Mundial de Sellos Independientes, que es recontra poderosa, que hay pesos pesados, de todo lo que no es multinacionales, están ahí, de todo el mundo. Es súper poderoso la presidenta, por suerte, no la presidenta, la CEO en este momento es española. Sí. Y estuvimos de gira por toda Latinoamérica con ella, tratando de que se armen más asociaciones, lo logramos en Paraguay. Estuvimos en Lima, estuvimos en Medellín, estuvimos en México, que no hay asociaciones. Estamos tratando de que haya, porque están todos los sellos chiquitos, todos desperdigados. Y una de las razones es para luchar contra esas cosas, contra el hogar que se pague más y a los congresos, porque esto mediante leyes no hace, o sea, Potify no se va a sentar a hablar con nadie que no quiera. Es medio por otro lado donde hay que ir, pero se está luchando con eso, no es que miramos. Hay una lucha genial, muy grande con eso. Hay muchísima gente involucrada. Sí. No, pienso, quizás no se visibiliza tanto, ¿no? Porque cuando se habla de la música, o sea, si lo... No, no, si entras en el site de Wynn, está toda la data, todo el tiempo. Y Wynn es como la FIFA de las discográficas. Claro, pero quiero tomar un concepto que dijiste hace un ratito, que es esto como de la extra música. Para los civiles, como no es una preocupación como, no sé, ir al supermercado y me sale más caro comprar leche o azúcar, no es una preocupación que se extiende, digamos, cuando podría hacerlo tranquilamente, porque no hay persona que no escuche música o que no haya escuchado música alguna vez. Digo, no tiene esa preponderancia en la agenda pública o en un espacio público más allá de los propios músicos que ejercen o del periodismo, digo, que se dedica también, que está dentro de la industria de la música. En algún momento, y acá corregime si yo voy a decir algo mal, creo que leí en tus redes que hablabas de una especie de ley de fomento a la industria de la música para el país, ¿no? O sea, dentro del país. ¿Tiene algo que ver esto? Bueno, justo estamos en un momento que el Inamu pende de un hilo, así que, no sé, ¿qué momento podemos hablar hoy más que cosas más concretas que afectan no solo a la música, sino a muchas cosas? ¿Cómo entrar la plata que genera lo digital, por ejemplo? Claro, o sea, hoy se corrieron todos los debates. Hay problemáticas que afectan desde el almacenero hasta un sello discográfico. El tipo de cambio. Cosas de cualquier pyme. O sea, no es que la música tiene un problema súper específico. Sí, tiene dos, tres, cuatro problemas súper específicos, muy de nicho. Sí. Pero también tiene el problema que tiene cualquier pyme. Claro, si lo ves como una industria. Es una industria. Sí, sí. ¿Sí? A mí no me gusta llamarlo así, pero lo es. Como hay 500.000 personas en Argentina. Directa o indirectamente. Hablemos un poco de ese dato. ¿Cómo directa e indirectamente? Claro, porque vos en la industria de música tenés el tipo que se sube al escenario, su manager, el fletero, el tipo de la casa de música, el plomo. El del catering, la de la prensa. Dígola porque casi todos son chicas. Todos los trabajadores, digamos. El luthier, todos los tipos que no se suenan al escenario, pero hacen como en la fábrica. Un auto, un auto tenés el tipo que hace la goma, el tipo que hace la palanca del cambio, el tipo que hace el volante. Y son todos autopartistas que hay un tipo que ensambla, que es el fabricante. Que quizás fabrica el motor. Pero la tapa del capó se la hizo un taller en Balvanera, el tren delantero se le hizo otro Kia. Es lo mismo. Por eso somos 500.000. Esos datos salieron de la pandemia. La pandemia sirvió para pelar un montón de datos. Quiero volver a esto que te había dicho inicialmente del presente. Este año sacaste un disco y entiendo que de alguna manera, por algunas cosas que leí en otras notas, termina consolidando como todo tu trabajo. Pero pienso en, yo quizás tengo un problema, pero yo a veces pienso como en lo que falta. A veces quizás más en lo que falta que en lo que hay. Y te quiero trasladar esa pregunta. ¿Crees que te faltó algo? ¿O que te falta algo por hacer? No en el disco puntualmente, pero sí, no sé si tenés... No, más discos. Yo tengo un estudio de grabación para no dejar de hacer música. No porque sea un negocio. De hecho, no hay ningún negocio en el estudio de grabación. Pero lo tengo como herramienta, no como negocio, para seguir haciendo música todo el tiempo. Por eso tengo un sello. Cuando no tengo trabajo, pago. Hago cosas para mí, hago cosas para el sello. Hago un montón de cosas gratis para un montón de amigos. Hago un montón de cosas súper bien pagas para otra gente. Es medio la balanza, ¿no? De todo. ¿Y cuándo creaste el sello? El sello ya tiene... Casi 15 años, 14 años. Sí, ya hay más de 400 canciones. Hay de todo. Desde electrónica a jazz, hay pop, hay punk. Están las Miau Trio, que es como lo último que sacamos, que es como mi disco más orgullo que yo tengo de este año, un discazo. Y después estuve trabajando con otra gente. Estuve trabajando con todo Aparenta Normal. Sí. Es una banda de Torcuato que la rompe. Es la segunda vez que trabajamos juntos y nos hicimos súper amigos ya. Después del primer disco, cuando volvés a repetir, es todo mucho más fluido porque te conoces. Ya no hay esa cosa de estar conociéndote como persona, ¿no? Estás como... Ya esa etapa pasó y vas directo a la música. Es todo más rápido. No cuidás la lengua. Si algo no te gusta, lo podés decir mucho más explícitamente y más rápido. Se va más profundo. ¿Y entonces trabajás como productor? Mucha ingeniería también. Estoy mezclando mucho. Muchas de las cosas que produzco mezclo. Me gusta también mezclar solo cosas que no produje porque es más divertido, porque estás fresh. No sabés qué va a haber. Es como un partido nuevo. Lo abrís así y, uy, qué sé esta canción que no escuché nunca. Y la tenés que armar de cero, que es muy distinto a cuando venís desde cero. Y sabes todo. Ya mezclar es como el pasarle el blend, no pasarle el lustre, porque se viene mezclando todo el tiempo. Hoy se puede hacer eso. Es como que toda la vez no tienes las etapas que tenía en el análogo que la mezclas en el final. Yo por lo menos voy grabando y mezclando a la vez. Y voy como, pongo el ladrillo, le pongo el revoque y lo pinto. Pongo el ladrillo, le pongo el revoque y lo pinto. Así, hago como una pared así. No hago primero los ladrillos, después el revoque y después la pintura. Y después te lo agradeces al otro día, digamos. Después le paso la última manito para que quede todo parejito. Lo que es la verdadera mezcla es como sacarle detalles, los detalles. Pero ya viene como la pared creciendo a medida que se va grabando. ¿Y qué disfrutás más? Disfruto cuando la música es buena y que los intérpretes son buenos. Incluso tengo síndrome de posparto a veces con algunos discos. Como que la paso tan bien que cuando se corta se terminó. ¡Uy, qué cagada! Mañana no tenemos más estudios. ¿Se terminó esto? Sí. No, cada tanto pasa eso. Está todo muy bueno. Que no es todo el tiempo, pero cuando está todo muy bueno, está bueno. Y cuando es así, ¿tratás de revincularte, digamos, de alguna manera? Sí, queda en Familias Forever. Ah. Esos casos son Familias Forever, sí. Tengo un montón, un montón. Aparte el 99% de mis amigos son músicos o están en la música. Así que no puede ser de otra forma. Pero crees que cuando decís Familias Forever te referís a la relación que... que terminan generando, digamos. Claro, sí, sí. Bueno, es interesante esto que decías del síndrome de posparto. Sí, sí. Porque dentro de las características que tiene este oficio, digamos, de producir música, está esta cuestión, ¿no?, de las relaciones que se generan con los artistas, de la profundidad, de generar cierta confianza. Sí, y todo lo que no es también. Mientras a veces que no se genera nada, nada es una mierda, la pasás mal y no pegás onda y no te entendés. Alguna que otra vez en 500 discos me pasó. Por suerte son contados con los dedos en la mano. ¿Y cuando sucede eso qué haces? O sea, es un asco. ¿Te das de baja antes? O sea, ¿hay formas de darte de baja? Siempre termina, pasa algo que no termina mal, pero siempre es como que se aborta enseguida eso. Tiene poco vuelo. Alguna que otra vez no, y llegás hasta el final, pero se pone más laburo que nunca. O sea, lo haces como... Sí, un trabajo. Trabajo 200%. Siempre es un trabajo, y en esos casos es el 200% de un trabajo. Te pones así, como súper reglamento. No hay onda. O sea, también son relaciones humanas. Sí, sí, obvio. Ni hablar cuando es un disco entero de muchas canciones, son muchas horas. Ponerle un disco de 10 canciones son tranquilamente 250, 300 horas de convivencia casi. ¿Y te pasó alguna vez que quizás no arrancaste tan bien y después terminaste amigo? Sí. Porque a veces es un momento. Sí, sí, me ha pasado. O que sea un tipo de música que no daba dos pesos y cuando terminaste, no está tan mal. Como si... Yo igual soy como un poquito pesimista por default. Y ya con el paladar gastado, como que medio que no me gusta nada. Por eso cuando me gusta, me gusta muchísimo. Claro. O sea, ¿te emociona? Sí, sí. Sí, sí, me emociona. Bueno, hablemos un poco de eso. Como en esta selección que hiciste, ¿no? De tu playlist. ¿Qué te emociona? ¿Qué es lo que te está emocionando últimamente? O este último año, si querés. Para no abarcar tanto. El disco de Facujaro está buenísimo, el de Evlai. Sí. Yo ya lo venía a escuchar, me hice muy amigo. Él fue mi asistente en el primer disco que hice de Todo Aparenta Normal hace siete años. Él era el asistente del estudio. Sí. Yo lo conocí ahí. Todavía ni existía voz. Y al toquecito empezó a lograr con voz y hizo así su carrera, ¿no? Un genio. El discaso me parece que tiene tres, cuatro canciones. La canción con Anne Spill es un temón. La que tiene con Lisandro también. La de... Que tiene con Santi Motorizado y voz, temazo. Me parece que uno de los mejores temas de este año. Y le suma la apuesta. Sí. ¿No? La apuesta fue tremenda. Otro disco muy bueno es el de Usted, Señor de la Meló. Me parece descaso. Y que también, que son cosas que en vivo están como muy cuidadas. Muy cuidadas. Yo soy muy hincha pelota con el sonido en vivo y sus sonidistas para mí son como un músico más. Yo soy muy fan de los muy buenos sonidistas. Para mí es... Viene el batero y el sonidista. Después los demás. En una banda. En ese orden. Después el cantante, después todo lo demás. Ponen un buen batero, un buen sonidista y ya tenés un... Arriba de eso es difícil que algo se caiga. Sí. Y los dos los tienen. Un buen Catriel, ni hablar. Vive acá a dos cuadros, aparte. Son vecinos. Son vecinos. Son vecinos. La casa se la conseguí yo. Ah, ¿sí? Sí. Barro me parece también mortal. La banda pesada de Cato. Me parece tremendo. Faltaba una banda así. Como bien pesada, pero moderna a la vez. Y con una bocha de música. Y cero cabeza. O sea, cero cabeza. Parece que es más nerd que otra cosa. Un nerd paguero. Y el público, ves ese tipo de público. Sí. Sí. No es para cualquiera. Sí, termina siendo como de nicho en un punto. Por suerte. Sí. No sé cuánto podemos profundizar en lo que no te gusta, pero me llama la atención. Por ahí sin quemar a nadie. No me gusta lo que noto a simple vista es que el compromiso es con el negocio y no con la música. Ah. Y te agarrás cualquiera de los artistas del top ten de Spotify y su compromiso es con el negocio y no con la música. Los ves en las notas, dicen cinco palabras y en algún momento hablan de cosas del negocio y de la música. Ni guau. Y aparte es todo tercerizado. Su talento está tercerizado por sus productores y sus managers. Son artistas que dependen sus carreras. Sí. 51% de su éxito es gracias a su manager y del 49% que les toca la mitad de su productor. Bueno, un poco quizás. Soy bueno. Sí. Siendo que... Promediando. No, no, sí, estoy de acuerdo para estos casos. ¿Entendés el concepto? Sí, sí. Para mí eso es industria y respeto y que lo hacen como la puta madre y está súper bien hecho. Es mainstream, se hace así, se hace para hacer plata y está súper bien hecho y la gente entró como tubo. Como tubo, porque las redes y todo eso les ahorró a las compañías además. Todo el riesgo que desarrolló un artista que en el siglo XX sin las redes no podías hacer, que era apostar. Hoy no hay apuesta. Las compañías tienen orden de firmar a un artista cuando llega a tal número en tal plataforma. Antes no lo firman. Lo dejan solo. Indistintamente del talento, del mensaje que pueda dar con la música. ¿Mensaje qué? ¿Mensaje? Y Argentina tiene gente para todo. Eso es lo que yo no veo en otros países de Latinoamérica. Argentina tiene gente para todo. Sobre todo Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad mega musical. No hay la oferta musical que hay acá. No hay ninguna ciudad de Latinoamérica. Ni de España. Yo en invierno, en invierno salgo dos veces por semana. A los shows. En esta época es casi todos los días. Claro. ¿Y no salís un día y te perdiste algo? No, hay días que me pierdo algo porque voy a ver otro. Tengo que elegir. Todo el tiempo me pasa. Noviembre y diciembre más porque son cierre de año, presentaciones de discos, show de fin de año. Son los meses cargados. En diciembre podés llegar a 10, 15 shows en diciembre. Me quedo pensando en varias cosas que decís, pero quiero volver a la cuestión del sello. Entiendo que tenés ahí como un criterio de selección. En qué consiste, o sea, si tuviésemos que hacer como una lista de requisitos, ¿qué es lo que mirás? Obviamente es música que yo escucharía desde ya, y también tiene que ver con el compromiso que le veo al artista. Para mí no me alcanza que me guste la música. El compromiso y las pretensiones van de las manos, porque a veces las pretensiones son más grandes que el compromiso. Y ahí está todo mal. Entonces, son los tres factores. Me tiene que interesar la música, tiene que ser una persona que tenga un compromiso por ese proyecto súper serio. Porque yo le voy a poner tiempo y plata, y tiene que poder tener fe en proyectarse, ¿no? Decir, bueno, ¿qué más? Y hoy más que nunca, me parece que también la pata del vivo es muy importante. Porque como sello, digamos, la parte rentable no está en el digital, no está en el sello en sí. Sí, sino en las cosas que le puedas agregar a esa pequeña unidad de negocio, que es el sello, que puede ser la editorial. Yo tengo una editorial con Warner Chappell, que se llama Tornasolado. Y de algún que otro artista tengo un pedacito de los shows, de lo que ganan los shows. Si no, no es rentable para nada, no recuperas nunca nada. O sea, que si tuvieses que pensar en el negocio, probablemente no hubieses hecho el sello. No. Hubieses hecho otra cosa directamente. Sí. Bien. ¿Y cómo viviste la pandemia, entonces, con todo esto? Tuvo muchas etapas. Tuve etapas buenísimas, tuve etapas de pumbajón. Fue muy larga, muy desgastante. El día que se terminó, fue como... Todavía no lo valoramos, pero... Después ya pasó un tiempito, pero fue muy bueno. Tuvo de todo. Me sirvió para hacer 100 Instagram Lives. 100 Instagram Lives. La mayoría están en mi canal de YouTube, en Tweetin Records. Y con gente que, en otras circunstancias, no me hubiese animado a preguntarle nada, porque no soy amigo. Hice con gente muy amiga, con gente no tan amiga, con gente desconocida, que yo quería conocer. Y sirvió de pretexto, como para conocerla. Es Horacio La Bandera. Es un pianista de música clásica, que es el más grande de acá, un pibe de 35 años, que... Yo jamás hubiese levantado el teléfono y decir, che, Horacio, ¿cómo es esto? Nada. En otro contexto, no me hubiese animado. Es que es tiempo también, ¿no? No, pero también... Era como medio el fin del mundo y todo el mundo estaba como para... Había tantos intérpretes que todos decían que sí a todos por las dudas. Y en un momento, nada, vi que la gente se prendía y realmente hubo días de dos o tres horas que pasaron 40.000, 50.000 personas, viéndolo. Tuviste esos picos. Días de 600 personas. El día que estuvimos con Lisandro, había 600 personas durante dos o tres horas que cuando sumás, te dan 60.000 que entraron y salieron. Es un montón. Hoy no lo lograrías porque está todo el mundo en cualquiera. Hoy no me animo a hacerlo porque habría 30 personas como mucho. Y después de la otra experiencia ya te parece poco. Claro, no. No me da. Sí quiero hacer un canal de Twitch. Estoy muy con eso. Y tengo el estudio como ahora. Les voy a mostrar el estudio. Tengo un estudio ya visualmente listo para eso. Me falta como la parte un poco visual que estoy metiéndome con eso. Pero también me parece que es una puerta todavía que está muy inexplorada. Y financieramente es otro mundo. No hay nada que ver con YouTube. Y pareciera que hay como otros públicos, ¿no? Es otro público. Sí. Sí. Yo estoy produciendo una banda de Brasil que viven acá. Transmiten desde las canitas de jueves a domingo cuatro horas por día por Twitch. ¿Cuatro horas? Sí. Tocan covers. Ah, es un montón igual. Mucho tiempo. Sí. Cuatro, cuatro horas y pico. Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sabes cuánta plata están haciendo por mes? No, pero me interesa. Entre 8.000 y 10.000 dólares. Entre los suscriptores, la gente que dona guita, lo hacen de 4 a 8 porque es el horario que... De Europa, los alemanes son los que más plata regalan. Yo he visto regalar propinas de 200 dólares. Como nada, ¿eh? Sí. Y hay un pisito de 150, 200. Los sábados hay 300 personas mirando. El tipo canta y toca como la puta madre. La lista de temas es en tres idiomas, casi todo en inglés, español y portugués. La mujer toca el bajo, las baterías están grabadas. Está súper bien puesto, no hay terceras personas, son ellos dos. Todas las cámaras automatizadas. Le quedo toda la mosca. Pensé que me ibas a decir, la mujer toca el bajo, el hijo, viste, cuando ponés a la familia. ¿Y qué podés adelantar de eso? No, nada, porque recién está como en pañales. El tema es que la cultura latinoamericana no es bondadosa con esas cosas. Y bueno, sí. Es una cuestión cultural, que la gente no valora el arte. ¿Pero apuntarías afuera, digamos, con el contenido? Sí, es muy difícil buscar ese crossover, cómo llegar. Pero también puede disparar cosas paralelas. Estos chicos, no es que lo hicieron de un día para el otro, tardaron como cuatro años en llegar a donde están. Claro, sí, sí. No es de un día para el otro. Y el último año fue cuando levantaron. Pero los primeros tres años la remaron en un gluce de leche. Pero estuvieron, estuvieron, estuvieron. Y hoy tienen 42.000 seguidores, 1.800 suscriptores mensuales que ponen 3 dólares, el cual les queda uno y medio, ya de piso. Claro. Más Patreon. Sí, sí. Tienen su cuenta de Patreon. Yo les estoy produciendo temas originales, porque la gente les empezó a pedir temas de ellos, no covers. Entonces ahora acaban de sacar un EP con tres temas que hicimos. O sea, se generó una demanda. Claro. Ahí. Se generó un nicho. Te lo empecé a contar porque hablamos de los nichos. Sí. Y hay una famosa frase que no sé de quién es, un americano, que dice, si vos tenés mil fans fieles, vivís de esos mil fans, no necesitas un millón. Con que mil la pongan todos los meses, ya está, man. Ya está. No necesitas diez mil. Más fácil tener mil fieles que diez mil que vengan en van. Si sintonizás con el gusto de esa gente, si haces un trabajo de comunidad. Esos, por ejemplo, hace poco hicieron una colecta para un fan que tuvo un accidente y se daba plata. Juntaron mil dólares en cuatro horas. Otro día se les rompió una cámara, queremos comprar una cámara nueva. Juntaron la plata para la cámara nueva. La misma comunidad que está ahí, tirando, como un tipo de Santi Maratea. Sí, 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 y como muchos programas de streaming también que tienen como, que llenan después estadios y uno pareciera ser que es mentira. O de cosas que no son para hacer en público. Chicas que hacen ACRM, ¿sabes qué es eso? Sí, sí. Bueno, está lleno. Y hay mil tipos mirando. Es rarísimo, pero sí. Sí, gente durmiendo. Gente durmiendo, ese no oí. Sí, he visto gente durmiendo, hay 30 tipos mirando cómo duermen. Bateristas, a pedido, tipos que juegan a Guitar Hero y tocan muy bien y la gente pide. Bueno, con estos chicos de Brasil que estoy produciendo, una de las formas de entrar plata, el chat es lo que, el chat es que ellos tienen mucha interacción con el chat, muchísima, entre tema y tema. Entonces, en la mitad del tiempo no tocan, hablan. En los tres idiomas, depende quién hable del otro lado del chat, responden, tienen gente de todo el mundo. De Rusia, de cualquier lado. Entonces, una de las formas para hacer plata es, ¿querés que toquemos un tema? Bueno, ponés. Pedís un tema, pones tres dólares, un dólar, dos dólares. Si querés adelantarte en la lista, pagás. Hay fichines para tirar, tipo moneditas de centavos que, si te gusta la canción, le tirás. Imagínate, trescientos tipos tirando de una monedita. Se es plata, terminás el día con quinientos dólares. Desde un departamento de dos ambientes en canitas, con dos cámaras. Suena como la puta madre, ¿eh? El audio es mortal, tipo canta y toca grosso, 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 grosso. Y tiene una lista de cuatrocientos covers. Súper bien hechas. Desanda todo. Trato de pensar que podrías hacer eso. Te veo y te imagino con el teclado ahí. No, no, eso es un caso que es muy específico. Algo súper específico que funcionó. Ahí lo ves y está súper bien hecho y súper bien organizado y es como una fabriquita. Tipo, no tienen el teléfono, no te llamás y no te atienden el teléfono. Están ahí, laburando. Sí, un trabajo. Es un trabajo. Como se convirtió para muchos. Sí, con la flexibilidad que no quieren transmitir, no transmitir, no son sus propios jefes. Obviamente ahora en Navidad transmitieron a morir más tiempo. Con Navidad la gente pone más guita, están todos borrachos, están todos juntos. Pero en Año Nuevo se van a Brasil a pasar las fiestas, no transmiten. Bueno, quizás el primer, cuando prendas, podrías hacer una invitación a ellos y ahí te sumás. Viste que se trasladan a algunas comunidades. Una de las formas de crecer en Twitch es transmitir cuando termina un programa que lo ve mucha gente. Como la tele. Todos los códigos son casi como de televisión. Si vos pones su programa mainstream a las 9, cuando termina el programa que arranca a las 11, va a tener la estelita. Sí, de los que venían viendo el anterior. Ah, de los que venían a entender. Bueno, ellos crecieron también así. Con otra gente que les tiró, les pasó la pelota de su público. Así empezaron a crecer. ¿Qué te parece entonces esto de estas comunidades que se generan? Porque en el caso de Twitch es un caso, pero hay quienes son muy críticos, no sé, con lo que sucede con TikTok. Incluso, bueno, Instagram quizás es mucho más ameno. Entiendo que por algo le elegiste como plataforma también Instagram para hacer los lives. No, yo no sé, Instagram, porque Facebook se convirtió en una mierda también. No te queda otra. No, porque a la plataforma le empezaron a poner tantas cosas que ya no entendés más nada. Yo laburé muchísimo, con Facebook me tiraba muchísimo laburo en una época. Pero mal. Bueno, en otros países sigue funcionando, digamos. Es Facebook, no es Instagram. Sí, acá se cayó mal. Acá todo se lo comió Instagram. Porque es más simple, tiene menos cosas. Es más adictivo, pero me parece que también llega más rápido. Todo el mundo usarlo, eso. Mi TikTok todavía no me da paja. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, mantener otra plataforma más. Los artistas del sello sí que hagan los deberes y que hagan lo que puedan. Pero todavía no le... Me empieza a agarrar como fobia a la red social. Me parece como que hay como una sobrevaloración. No sé, no medís el costo, el tiempo físico y mental. Yo el tiempo lo divido en físico y mental. El tiempo real de agenda, el tiempo que te ocupa algo en la cabeza. Que generalmente en la cabeza está más tiempo que en la agenda. Y eso no lo medís. Lo medís nada más el tiempo que te va a tomar hacer algo. Pero a eso tenés que sumar todo el tiempo que estuviste. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿O lo tengo que hacer? ¿Lo tengo que hacer? ¿La quemada de cabeza? ¿Qué cosa del pendiente? Todo eso nadie lo mide. Ese fomo que te agarra hoy. Bueno, pues tiene nada. O tener otra preocupación más. Duplicarla con... Que además, yo siempre hago el mismo comentario. Porque investigo estos temas. Se levanta un día el dueño, lo da de baja. Y la cantidad de seguidores, de amigos que tenías ahí, desaparecen. O sea, si no seguiste esos vínculos a través de... Yo creo que hay un montón de cosas. Yo lo veo con los artistas. Que creemos que las redes van a reemplazar. Y son irreemplazables. O sea, por ejemplo, ya nadie colecciona mails. Cuando yo empecé, con internet, te digo, en el año 26, 97, 98. Lo realmente poderoso era tener un mailing grande. Por vos, y no... De grande y de calidad. O sea, era tener 30.000 mails, los cuales 3.000 eran vips. Para comunicar cosas. Hoy eso, la gente se cree que con una red social, lo reemplaza. Y ni en pedo. El mail sigue siendo una cosa más personal. Más íntima. Más controlable. Y que depende exclusivamente de que la otra persona abra el mail o no. Y hasta ahí cómo medir si lo va a abrir o no. Hay un montón de cosas para hacer con mails. Que la gente, digamos, de vaga. O porque supone que la red social es suficiente. No hace. Y yo creo que un buen newsletter... Yo recibo un newsletter buenísimo. El de Irina, por ejemplo. Sí. Grado B. Está buenísimo. Y es gratis. Tenés el cafecito. Le tirás un cafecito cada tanto. Sí. No te digo que todos los domingos tiene cosas importantes. Pero me han tirado data que no sabía que estaba buena. Creo que esa cosa... Eso es el verdadero nicho. Lo que pasa es que hay gente que no sabe ni lo que es la palabra. Entonces, depende de quién estemos hablando. Los contextos son todo para mí. Por eso hablar de la gente. Qué gente, qué contexto. Y más que nunca hay una segmentación por edades. Guasa. Guasa. Bueno, lo hacen las plataformas, ¿no? También. En esto. Porque de TikTok... También. Yo creo que es de... Ahora de adolescentes quienes lo manejan y están ahí. Realmente son muchas horas. Y te comentan los problemas que trae también la cantidad de horas que están. A la pantalla puntualmente en la plataforma. Si pudieras darle un consejo hoy a alguna persona que se dedica a la música. No solamente a productores musicales. Y escuchándote, creo que para quienes escuchan el podcast van a tener ahí como algunas cosas de donde tomarse. Respecto a eso. Pero yo no lo tomo como algo que sea una dificultad. Me parece que está bueno tener criterio, ¿no? O sea, como uno hace una selección. Y definir eso hoy pareciera ser que es difícil también porque hay como ciertos estándares o normas incluso de cómo ser, no sé, un músico. O quizás lo pienso también, no sé, como en esta dificultad de querer ser comercial o que te vaya bien o vivir de la música. Y que es como muy distinta con estar pensando solamente en el negocio. O sea, hay personas que aman la música, que se quieren dedicar y que está la música primero, pero también quieren vivir porque hay una realidad. Si tuvieses que pensar puntualmente en esas personas, ¿no? Con estas características. ¿Qué consejo le darías? Que sepan hacer las dos cosas. Que sepan tener lo suficiente conocimiento para sobrevivir, pero siempre que la intención sea ser disruptivo y distinto. Para sobresalir, todos los artistas que a mí me gustan tienen algo en común. Todos son disruptivos. No hay uno antes. ¿Quién hubo antes que Catriel? No hay. ¿Quién hubo antes que vos? No hay. ¿Quién hubo antes un Louta? No hay. Te digo, casos súper disruptivos. ¿Quién hubo antes de los Kuriaki? Nadie. Eso para mí es un mundo... No es nada más que sean buenos. Son originales. Hicieron algo que nadie había hecho antes. ¿Quién tocaba la guitarra, cantaba, componía, producía? Todo 10. Cerati. No hubo otro antes. Y que sea conocido en todo el continente. Eso es ser disruptivo. Y ser un distinto. Esos son los Gardel, los Messi. Hay que apuntar a eso, ¿no? Ser uno más del rebaño solo porque te da la seguridad económica. Que si hago la musiquita del momento, voy a vivir. ¿Cuánto vas a vivir? ¿Cuánto va a durar eso? A veces la vida de un músico es muy larga, te lo digo yo. Ya volvemos al principio. Tengo 40 años haciendo esto. Y si yo hubiese solamente trabajado con los artistas que me gusten, me hubiese muerto de hambre. Yo aprendí mucho de los trabajos de música que jamás compraría, pero me pagaban para trabajar. Y mi oficio me permitía hacer ese trabajo bien y que el artista o la persona que me había contratado se vaya contento con mi trabajo. Pero no me conformé con eso. Por eso abrí un sello. Por eso en el sello pongo cosas que nadie le daría a vos y yo sí. O me acerco y me hago amigo de Doomshall, de Evlai, porque me parece un productor súper distinto a todos los otros que son todos iguales. ¿Entendés? O sea, me divierte y me gusta descubrir cosas distintas, ¿no? Que suene, ah, odio el sonora, o el like, viste el like, beat like, que la traducción es, que suene como. Sí. Odio eso. La referencia. Yo no trabajo con referencias, por ejemplo, y cuando todo el mundo, no, tenés que traer referencias. Bueno, yo no. Las tengo acá de la música que escucho, pero no las tengo para escuchar a mano. Es como si me dijeras, che, pintá un cuadro y te pongo una foto adelante. Para que más o menos, casi, como, ¿viste ese cuadro? Más o menos así, pintar. No. Me gusta arrancar de cero. Es muy difícil hablar de música, aparte. También sé que las referencias sirven para explicar cosas. Pero hay a querer copiar, a querer usar todo lo que ya está probado que tuvo éxito, que quizás tuvo éxito, porque tiene un manager de la puta madre, más que por la canción en sí. Si la canción no hubiese sido una canción ya de pedos, también hubiese tenido éxito. Hay como mucha inesencia también con eso. Como casos súper orgánicos. De la misma forma, casos que la canción estaba buena o no estaba tan buena y de repente, ¡pac!, a la gente le gustó y quizás no estaba tan buena. Y bueno, pero le gustó a la gente, se le gustó a la gente, yo qué sé. Hay casos también así. Pero es un mix, yo creo que es un mix. Tener las herramientas como para que poder vivir dentro de la industria, entre comillas, pero no perder la búsqueda de ser distinto. Me parece que lo divertido en la música es tratar de ser distinto. ¿En qué? No sé. Hay nada, aunque sea en tu forma de hacer las cosas, por lo menos. Quizás no están en el resultado. Y después es una parte de la que nadie te habla, ¿no? Que es el camino mientras haces la obra. Para mí es súper importante. Yo disfruto mucho el hecho de hacer el disco. Después cuando el disco está terminado, maestrizado y sale, la gente ya empieza como la etapa de sufrimiento un poquito. Pero para mí es muy importante que el artista tenga una experiencia positiva y que la pase bien. Por eso es necesario tener un feeling humano. Pero si se da eso va a ser todo genial. A mí me preocupa más que nunca. Y reconozco muchas veces que hay gente que me contrata quizás para tener una muy buena experiencia más que por resultado de éxito una vez que sale el disco. ¿Entendés? Porque si el éxito es tan incierto, por lo menos el camino al éxito, que te quede algo, un recuerdo bueno. Qué bueno que fue grabar este disco después que nadie lo escuchó. Bueno, nadie lo escuchó, pero yo la pasé bien. El artista la pasó bien. La gente que grabó pasó bien. Y quizás fue una experiencia que no se repita más porque todo ese contexto fue así esa vez nada más. Entonces eso también está bueno. Tiene que ver con valorar el proceso, ¿no? Total. Valorar el camino de hacer la obra más que la obra en sí. No la obra en sí. Obvio que hay que valorar. Más que el resultado o el éxito, entre comillas, de la obra una vez que se muestra la gente, el público. Bueno, este podcast es de diálogos con productores y productoras musicales. Y una pregunta que suelo hacer es, si tuvieses que conceptualizar qué es justamente ser un productor o productora musical, bueno, ¿cómo lo definirías? Y es bastante difícil definir en una sola sentencia. O sea, creo que para empezar hay muchos tipos de producción, de productores y muchos tipos de entornos de producción un poco van ligados acá a tipos de música y tipos de circunstancias. No es lo mismo producir en un bedroom, lo que se llama música de dormitorio, en tu pieza con una plaquita, un micrófono, con el set básico, a producir con un montón de instrumentos, con presupuesto, podés llamar al músico que se te ocurre. Porque son circunstancias súper distintas. Yo aprendí a trabajar en todas las circunstancias, en las hiper, no había nada y en las que sobraba. Entonces, un poco aprendo de todas las situaciones, lo que no cambia es que el objetivo tiene que ser que es lo mejor posible. Y nada, yo creo que es trabajar con el artista o con la banda en lograr la mejor canción posible, pero también desde el punto de vista de que la interpretación sea importante. Me pasa un poco con los cantantes y en Argentina, sobre todo, que es un país tan de cantautor, que hay muy buenos compositores que a veces no son tan buenos cantantes, pero quieren cantar su canción. Entonces, ahí es un trabajo súper delicado de encontrar por dónde viene la cosa. Si viene por el lado del carisma del tipo, si la letra es tan buena que no importa que sea tan buen cantante, buscarle cómo justificar que eso está bueno en algo, buscarle el chiste, te digo yo. Esa es una situación que te puede pasar, pero conceptualizar lo que es un productor, volviendo a la pregunta original, tengo que buscar analogías. Entonces, la que más me gusta, hay dos que me gustan, es como si fuera el DT, un equipo de fútbol, tiene mucho esa función, con mezcla de director de pelis. Viste que muchas veces, la película de fulano, pero la canción era del guionista y la interpretación era de los actores. Entonces, pero el director era del otro. Y la obra se termina haciendo en conjunto. Claro, es la suma. Vos sos como el director que junta al equipo y que hace que el equipo no solo funcione en la parte artística, sino que funcione en la parte logística. Cuando ya son producciones profesionales, la parte financiera, que alcance el presupuesto que te dan para hacerlo, los tiempos. Para mí el trabajo empieza antes de todo, que es la selección de las canciones. Te digo, el 33% del trabajo está en la selección de repertorio. No mandarse a producir cosas que le faltan incubadoras, que no están para nacer. Entonces, el primer trabajo para mí siempre es, ahí lo valoro mucho y creo que no está tan valorado. Como que es la selección de repertorio. Ahora un poco más, pero siempre fue como, tengo estas 10 canciones, vamos a grabar estas 10. Y para mí tenía que estar 20, digamos, las mejores 10 de las 20. O lo que suele suceder hoy es que salen singles. Sí. Y después juntan todo y... Pero que como salga en la música es una decisión de marketing y estratégica. Que vos saques de una canción. No quiere decir que tengas que grabar de una canción. Porque asumimos que grabo una, saco una, grabo una, saco una. Y se graba a las 10 y sacas una, y se sacas una, y se sacas una. ¿Me parece un consejo? Sí. Graben todas juntas. Después, cómo la sacas es una decisión post-artística. Para mí tiene más fuerza cuando vos trabajas y entras en foco, y entras en un mambo. Y sos fiel a ti mismo. Cuando haces todas las canciones en una época de tu vida, bien condensada, como los mejores discos de nuestras vidas, se hicieron así. No vemos en esas cosas. Entonces, después, ¿cómo la sacas? Lo decidís. Lo decidís con alguien, lo decidís como quieras. Pero está asociado, grabo una, saco una, grabo una, saco una. ¿Dónde está escrito que tiene que ser así? ¿Vas a ser más talentoso en dos meses? No, pero creo que por ahí como que se puso de moda eso, ¿no? Y es como esa lógica. ¿Pero vos qué sabés si la grabaron todas juntas? Yo alguna sé. Bueno, pero para mí es mucho más estratégico. Si quiero dar un consejo, graben todas juntas. Aparte, es mucho más barato. Claro. O sea, hay un montón de gastos que se amortizan, hay paquetes. Y preferí que grabes dos bloques de diez canciones juntas que veinte canciones separaditas. No sé. O de a peso, de a bloques. Me parece que tiene más fuerza. Eso es algo que, no sé, bueno, es mi opinión. En otro momento te hubiese dicho, hoy por hoy llegué a esa conclusión. Después de probar, lo otro también. Y tiene más contras que pro. Para mí tiene mucho más pro del lado artístico hacerlo así. Gana la música. El negocio no pierde nada. No estás afectando al negocio con eso. Al contrario, me parece como que estás dándole previsibilidad. Porque vos sabés que ya las canciones ya las tenés. Ya te podés hacer tus videos. Tenés todas tus balas aceitadas para salir. Y son distintos momentos, ¿no? Si no es un permanente estrés. Grabo videos. Lanzamiento de grabos. Una vez que tenés todo, ya después te dedicás a vender las canciones. A hacer sus shows y cosas. Me parece más copado. Bueno, yo creo que varios lo van a tomar. Sí, yo creo que hay que volver. Aparte, hay que volver a hacer discos. Es demostrar lo que haces como un artista. No un busca vidas de quiero pegar un hit y salvarme. Pero es interesante esto que decís de que hay cosas en las que no hay que innovar. Y ya están probadas. O sea, funciona así. Hay que seguir haciéndolo así. Sí. Los americanos tienen una frase genial que es Si no está roto, no lo arregles. Claro. Para mí es así. Y aparte te hace ser selectivo. Si vos grabás un montón y las terminás, puede ser que cuando llegue el momento de sacar la quinta ya no te guste ni te vuelvas a grabar. Te da músculo. O sea, yo una de las razones, porque la que tengo en el estudio es para no dejar de grabar. Cuanto más haces algo, más veces haces algo, lo haces mejor. ¿Viste esa ley que las 10.000 horas? Sí. Bueno, si yo no tuviera un estudio, hubiese llegado a las 10.000 horas mucho más lento que teniéndolo. Y hace 15 años que tengo el estudio. Nomás 16. Y le he llegado a hacer 1.000 horas por año, 1.200 horas por año. Hoy hay productores que no pasaron por estudios así. Como vos decís, es como que tienen su compu, su placa, algún micrófono para grabar alguna cosa. ¿Crees que se están perdiendo algo? Sí, pero lo saben. Después que les importe o no, es otro tema. Saberlo saben, me lo dicen todos. Estuve en Medellín, que es la cuna de la música latina. Con muchos productores, decían, broder, yo no grabé con más de dos micrófonos en mi vida. No sé lo que es eso. Y te lo dicen con una humildad tremenda, pero se sientan en la compu y es como el Playstation. Hay mucho gaming en los productores de hoy. Fíjate que las sillas son las mismas. ¿Y por la cantidad de horas también que...? Porque tienen una relación con su generación digital. Es natural. En vez de ya se aburrían de jugar a la play, hacen beats. Hay mucho, mucho traslado de ese mundo. Muchísimo. Después están los que vienen de otros lados. Muchos productores vienen. Los que son guitarristas vienen o del punk o del jazz. No hay guitarristas de urbano. No existe. La verdad es que se me vinieron varios a la cabeza. Móstrame uno. No existe. No, no, no para nada. Bueno. Todos vienen o del punk. Ya lo viene del punk. Bueno, hay muchos del punk, ahora que lo piense. En Estados Unidos también pasó eso. Por eso después vas a los shows y los shows de las bandas argentinas de música urbana. Vos vas a ver a Duki y tenés el batero de carajo. Andrés. Sí. Y Almonte. Es una banda de metal atrás. Es muy rockero lo que pasa. O vos mismo, súper rockero. Con el Tommy. Nada que ver lo que pasa en el resto de Latinoamérica. Son unos pechos fríos. Nada que ver. Ponen play. Mandan al tipo adelante y ya está. Los ladrones. Bueno, algunos internacionales vinieron acá a hacer shows así también. Sí. Y yo los esperaba con banda y dije, ¿qué pasó acá? ¿Pagué la entrada? ¿Para qué? No. Yo no caigo más. Bueno, pero afortunadamente ahí es cierto que en el caso de los músicos son todos los mismos, ¿no? Como que es un circuito que los que tocan se sabe y terminan pasando de banda en banda. Y me parece que está bueno que eso pase acá. De que quizás, no sé, proyectos que son tan individualistas, uno podría decir, sumen a una banda y redobla la apuesta también, ¿no? Sí. Sí, más bien. Pero porque somos un país que tiene una tradición fuerte de rock. En otros países no pasa porque no la tuvieron. Y hacen mucho más que están con lo del urbano y hacen mucho más que tienen recursos para haber hecho eso y no lo hacen. Lo único cercano a eso en su momento fue la calle 13, que eran 4.000 en el escenario. La calle 13, la banda, la banda, seguimos 10. Un montón. Hoy hay 10, pero son todos bailarines. Claro. Bueno, es otra de las cosas también. Como que ahí se suma trabajo para los bailarines. Pero es otro público. Yo creo que cuando vos estás hablando, vas a ver a un artista con bailarines y la edad promedio del público debe ser 17 años. 20, como mucho. Cuando vas a un festival un poco más alternativito, eso desaparece porque el público tiene 30. Bueno, me das pie ahí un poco para meterme y con esto igual vamos cerrando ya. ¿Qué opinión tenés de esta frase que se decía de que el trap es como el nuevo rock? ¿Estás de acuerdo con eso? Si hablamos de importancia, no sé si exactamente el trap lo agrandaría un poquito más la lupa y lo pondría como la música urbana en general. Ya acabamos de rock, que también es una palabra súper genérica, usemos otra cosa más tan genérica como la música urbana y no el trap. Y es generacional, está bien. Iba a pasar, es normal. No pienso más nada que es normal. Yo aparte escucho rap desde que existe. Para mí no es ninguna novedad. Y vi toda la evolución de cada estilo, te lo puedo contar todo desde cada década. Y tengo discos de todas las décadas desde que existe el estilo. Entonces para mí es natural, no es nuevo. Bueno, pero de alguna manera acá se le da una forma, hay exponentes. Sí, se argentiniza, por suerte se argentiniza. Y tenés cosas que es una cosa como el RKT, que es la mezcla de la cumbia y el reggaetón. Tuvieron un hijo y se llama RKT. Sí. Digo que es muy de acá. Está bien. Podría pasar y pasó. No, no me extrañan. A mí no me extrañan, pero yo soy melómano. Mis respuestas son muy de melómano, no de persona normal. Yo me considero un mega melómano. Entonces, muy desde ese lado, en mi contexto. Me decías que tenías como el 99% de amigos en la música. Y esto ya sí, para cerrar. Y la pregunta es, si no existiera la música, ¿a qué te dedicarías? Posiblemente sea arquitecto o diseñador de modas. ¿De modas? Sí, porque crecí en un taller de mis abuelos, eran sastres y chiquitos, crecí en un taller. Me encanta y sé bastante. Qué bien. Bueno, bárbaro. Igual puedo ver ciertas analogías. Y el diseño es la cosa. Y sí, el diseño. El diseño. Y la música, el diseño era full. El diseño era sonoro. Todo el tiempo. Todos son diseños sonoros para mí. Por eso sufro mucho cuando voy a un show y suena mal. Me voy. Si no se solucionan, me voy. ¿Te vas? Sí, sí, me voy a un show que pagué carísimo en la entrada. Sí. Eso sí es de melómano. Es un efecto profesional. Sí, sí. Pero bueno, es una exigencia, digamos. Sí, sí. Está bueno tenerla. Sí, es como un poco enfermo, pero sí. O cuando la expectativa no llega a lo que yo no cubro mis expectativas. Y de la misma forma me he puesto a llorar muchas veces cuando yo me vuelo a la cabeza. Pero llorar mal, como un chico. Me ha pasado. Bueno, menos mal que existe la música, entonces. Si no te quedaría sin... Es el mejor refugio del mundo. Sí. Creo que estamos. Buenísimo. Tengo muchas otras preguntas para hacerte, pero van a quedar ahí, quizás para otra oportunidad. Para la tesis. ¿Quién te dice? Te agradezco mucho. No. Por la charla. Es un diálogo. Espero que haya sido ameno. Sí, claro. Bueno, listo. Estamos. Esperamos que te haya gustado esta charla. Para ver y escuchar más contenidos, visita nuestro sitio web, industriamusicalargentina.com y seguinos en nuestras redes sociales. Soy Florencia Sosa. Y quiero agradecerte por prestar tu oído en esta primera temporada del podcast Diálogos con Productores y Productoras Musicales. Hasta la próxima. Hasta la próxima.